A Dios Reina del Cielo Madre de la belleza al dejar Permíteme que vuelvas a Dios, a Dios De tu divino rostro La belleza al dejar Permíteme que vuelvas tus plantas a besar A Dios Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía Adiós, adiós, adiós A dejarte, oh María No acierta el corazón Te lo entrego, Señora Dame tu bendición A Dios Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía Adiós, adiós, adiós Adiós, Hija del Padre Madre del Hijo Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, reina del cielo Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía Adiós, 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 oh Padre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides delante de Jesús. Adiós, adiós, reina del cielo, madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós Salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Si vienes conmigo, me alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién te veré? Si vienes conmigo, me alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién te veré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protege, tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas, si vuelvo a caer. Si vienes conmigo, me alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién te veré? Que largo mi camino, que hongo mi dolor, ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción. Será que a nadie vuelo, mirar mi sonrisa, Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Si vienes conmigo, me alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién te veré? En cosas que se mueren, yo puse el corazón, fue tierra mi tesoro, fue mala mi noción. En cosas que se mueren, me voy muriendo yo, tú solo vives siempre, tú solo, mi Señor. Si vienes conmigo, me alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién te veré? Si vienes conmigo, me alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién te veré? Adiós, reina del cielo, madre del Salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la belleza al dejar, permíteme que vuelvas tus plantas a besar. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós A dejarte, oh María, no acierta el corazón Te lo entrego, Señora, dame tu bendición Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós Adiós, Hija del Padre, Madre del Hijo, adiós Del Espíritu Santo, oh Casta Esposa, adiós Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós Adiós, oh Madre virgen, más pura que la luz Jamás, jamás me olvides delante de Jesús Adiós, 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 adiós Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Abraza, el alma mía, en tu gloria llamo Adiós Reina del Cielo, Madre del Salvador Adiós oh Madre mía, adiós, adiós, adiós Tú has venido a la orilla, no has buscado Ni a sabios, ni a ricos, tan solo quieres En que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tan solo quieres En que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Sonriendo, Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Junto a ti, buscaré otro mar Oh Jesucristo que moriste en la cruz Y demostraste a los hombres tu amor Nunca me dejes pues te quiero Conocer Te necesito siempre junto a mi Ven, ven a mi Ven a mi Oh Señor Ven, ven a mi Ven a mi Oh Señor Nunca me dejes pues te quiero conocer Y hoy vengo a postrarme ante ti Señor Nunca me dejes pues te quiero conocer Te necesito siempre junto a mi Ven, ven a mi Ven, ven a mi Ven, ven a mi Ven a mi Ven a mi Oh Señor Con espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor Somos ticos me la sangre del Señor Un molino Un molino la vida nos trutirá con dolor Dios nos hace Dios nos hace o caístia en el amor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que te en un canta Ven, ven, venаны de amor upa la vida nos atómica en la hispiración Con espiga cerrada por el sol El racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Un molino la vida nos trutirá con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que te en un cantar. Una mimo hace la esperanza caminando en el mar, y la vida como hermanos se amarán. Una mimo hace la esperanza caminando cantarán, en la vida como en osade harán. Con espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Un molino la vida nos trutirá con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que te en un cantar. Una mimo hace la esperanza caminando en el mar, y la vida como hermanos se amarán. Una mimo hace la esperanza caminando cantarán, en la vida como en osade harán. Con espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Cuántas veces nos preguntamos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloramos la pérdida de un ser querido, a quien tanto amamos? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Y por qué tanta soledad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Es para que sepas que existo. Es para que me busques más y te acerques a mí. Por eso, tus sufrimientos y enfermedad, por eso la muerte, tu tristeza y soledad. Ahí yo quiero hablarte y decirte cuánto te amo. Y porque te amo, di la vida por ti, en la cruz del Calvario, sufriendo desprecios y traiciones, y todo por ti. Dice mi palabra, que en el día bueno se olvidan los males, y en el día malo los bienes, pero yo nunca me olvido de ti. En tu enfermedad y sufrimientos, contigo estoy. Y hoy espero que abras tu corazón a mi amor infinito. Yo estoy contigo, pero tú, quieres estar conmigo, recuerda que te amo, te amo, tu amigo Jesús. Esta es una historia triste, pero también es alegre, conocimos nuestro ángel, él siempre estará presente. Su sonrisa dormidito, no la vamos a olvidar, pero un día se puso enfermo, y él estaba guía muy mal, mes y medio de tristezas, de angustias, de soledad. Caminando en los pasillos de aquel enorme hospital, solo quedaba un camino, pedir a Dios nada más. Y busqué a Dios, para que lo sanara, busqué a Jesús, para que me ayudara. Y Jesús me ayudó, le dio fuerza a mi corazón, y en mis brazos, mi niño se durmió. Jesús me ayudó, fortaleció nuestro corazón, y en un instante, mi ángel se llevó. En la palabra de Dios, en la historia del santo Job nos dice, Tú me lo diste, y tú me lo quitaste. Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Ya ve, me lo dio, ya ve, me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito, que su nombre sea bendito. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos también lo malo? En esta vida llena de tristezas, alegrías y sufrimientos. Pero Jesús hoy quiere darte una vida nueva, el que ofrece la vida eterna. Ven a Él y serás feliz. Búscalo y lo encontrarás. Y busqué a Dios, para que lo sanarás. Busqué a Jesús, para que me ayudara. Y Jesús me ayudó, le dio fuerza a mi corazón. Y en mis brazos, mi niño se durmió. Jesús me ayudó, fortaleció nuestro corazón. Y en un instante, mi ángel se llevó. Que cada vez ponga un video, me voy a poner una notificación, que he puesto un nuevo video. Es fácil, solamente, si ven en la parte de abajo, que dice suscribirse o subscribe. Ahí tienen que aplastarlo, entonces. Y ahí salen otras letras que dice que para la notificación, que cada vez ponga un video. Entonces va a salir ahí. Amén. Esta semana les traigo un bonito alabanza. Jesús mírame. Es una bonita alabanza de esa nación. Entonces le dejo para que se aprenda. Amén. Para que toquen en su parroquia. Y en su grupo de oración. Amén. Ahora les recuerdo que yo sirvo en un grupo de oración. Y soy de la oración carismática. Un bloco más que enamorado de la señora Amén. Y les invito a que conozcan también la renovación carismática. Eso me ha ayudado mucho a mí para seguir los caminos del señor. Entonces te invito a que mires este video. Y que siga haciendo el señor. Amén. 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 Algo está pasando entre la multitud Alguien que camina por ahí No hay que oír gritar a la gente No joder, grande invad a este lugar Algo está pasando entre la multitud Alguien que camina por ahí Si oír gritar a la gente Un poder, grande invad a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos Que hace hablar a los muros Que libera a los cautivos Es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Sana mi enfermedad Y mírame Señor Señor Sana nuestra enfermedad Señor Tú que caminas entre nosotros Dios mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Que sanar Que sanar a los enfermos Que sanar a los enfermos Que da la vista a los ciegos Hace hablar a los ciegos Hace hablar a los muros Él libera a los cautivos Es Jesús 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 mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sáname enfermera Y mírame Sí Jesús Gracias por estar Gracias por liberarnos Solo con tu amor Y tu misericordia Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sáname enfermera Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sáname enfermera Y mírame Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unión Una unión Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Unión 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 Que a unión Es unión Son de gas Cuando este mundo te persiga y te sientas mal solo piensa en Jesucristo y te motivará pues este mundo se encargó de acusarlo a él así recuerdas el evangelio Jesús venció así recuerdas el evangelio Jesús venció cuando pases por problemas recuerda que que tú estás entre sus brazos y seguro estás si tú crees en Jesucristo escucha su voz nada es imposible si tú crees en él si tú crees en Jesucristo escucha su voz nada es imposible si tú crees en él porque él venció porque él venció y fue por amor Jesús venció y fue por amor y fue por amor y te sientas mal y te sientas mal cuando tengas tus problemas y quieras llorar y quieras llorar y quieras llorar porque él venció porque él venció y fue por amor Jesús venció Jesús venció y fue por amor y fue por amor Jesús venció cuando pases por problemas y fue por amor Que tú estás entre sus brazos y seguro estás Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz Nada es imposible si tú crees en Él Cuando pases por problemas recuerda que Que tú estás entre sus brazos y seguro estás Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz Nada es imposible si tú crees en Él Porque Él venció y fue por amor Jesús venció y fue por amor Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Sé que tú me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar la paz Que el mundo me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás entre sus brazos y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Jesús venció Dios mío Dios mío Me conoces muy bien Sabes todo acerca de mí Sabes cuando me siento y me levanto Aunque esté muy lejos Aunque esté muy lejos De ti Aunque esté muy lejos De ti Todavía no he dicho nada Y tú ya sabes que diré Y tú ya sabes que diré Me tienes rodeado por completo Tal conocimiento Es demasiado para mí Tan alto es No lo puedo comprender ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré? De tu espíritu ¿A dónde huiré? De tu presencia Si pudiera subir al cielo Allí te encontraré Si bajarás Si bajarás lo profundo Allí estás tú Si tomara las alas del alba Y habitaré en el extremo del mar Tu mano allí Tu mano allí me guiará Y si quisiera ocultarme en la noche Aún las tinieblas no me encubren de ti Para ti la noche y el día es igual Tú formaste mis entrañas En el vientre de mamá Estoy maravillado Y mi alma lo sabe bien ¿A dónde me iré? ¿O de tu espíritu ¿A dónde huiré? De tu presencia Si pudiera subir al cielo Allí te encontraré Si bajarás lo profundo Oh, allí estás tú Oh, allí estás tú Oh, allí estás tú Oh, allí estás tú Oh, Señor Allí estás tú Allí estás tú Allí estás tú, oh Señor ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si pudieras subir al cielo, allí te encontraré Si bajar a lo profundo, allí estás tú Allí estás tú, allí estás tú Allí estás tú, oh Señor Allí estás tú, oh allí estás tú Allí estás tú, oh Señor Allí estás tú, oh Señor Allí estás tú, oh Señor